Jueve Jueve Vengeve sobre mi Jueve Vengeve sobre mi Quiero estar en las aguas De tu presencia Y refrescarte Dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo Saciarme de ti Quiero estar en las aguas De tu presencia Y refrescarte Dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo Saciarme de ti Jueve Vengeve sobre mi Jueve Vengeve sobre mi Jueve Vengeve sobre mi Jueve Vengeve sobre mi Vengeve sobre mi Vengeve sobre mi